Desde antes que empezara el programa y desde la semana anterior que sabían que ibas a venir Hace unas semanas se ha estado corriendo un rumor muy fuerte en el internet Que en el año 2014, el próximo año, en el mes de febrero Sabemos que es tu aniversario Pero dicen que lo celebran con sonido cóndor Que va a haber un baile de fantasma cóndor después de muchos años Y pues queremos saber si es real ese rumor o es simplemente eso Miren, lo voy a dejar bien claro porque si, yo no sé quien haya creado esa fiebre Y creo que fue nuestro amigo Aguilar El que, yo no sé con la autorización de quien lo anunció Que habían hablado conmigo y que habían llegado a un arreglo económico Un arreglo profesional del servicio Quiero dejarlo muy claro, nosotros no vamos a trabajar con él No queremos trabajar con él No tenemos por qué trabajar con él Para nosotros es muy respetuoso su trabajo Como el de nosotros Pero creemos que Que se presta a otras situaciones diferentes, ¿no? Y porque Hay situaciones muy personales Muy personales De él conmigo Y que eso hace la diferencia de no poder tocar juntos Yo creo que con todos los sonidos en México puede ser Cuando quieran y donde quieran Si nos invitan a trabajar con ellos Vamos a trabajar con el que quieran Y en el momento que quieran Pero en el caso de Aguilar sí es un caso muy especial Y es muy especial porque ya es un tema personal Y es un tema más profundo Entonces yo sí les pediría el respeto a la decisión de uno No vamos a tocar con él Eso no tiene precio Eso no tiene convencimiento Ni puede tener vuelta de hoja de decir Mañana digo que sí o pasado digo que no Es no Bendito sea Dios Te puedo argumentar que Que nuestros eventos no son necesarios Que nosotros tocamos con otro sonido de renombre Para tener gente Realmente el peso o la fuerza La lleva el sonido fantasma En los eventos donde nosotros vamos Y si el evento va a estar malo Va a estar malo Y si va a estar bueno Va a estar bueno Porque realmente es el peso del señor César Juárez Y su sonido fantasma No es del alternante No es de Digo Hacemos un complemento Muchos cuando nos sumamos a un elenco Pero realmente la fuerza La fuerza en un evento grande Donde va el señor César Juárez Pues es el sonido fantasma Digo es real Así como lo puede ser en el caso de él Donde Realmente donde él trabaje Pues él puede ser la parte fundamental Pero esto ya yo lo veo como un Como un tema de empresarios De lucrativo Un tema con dolo De decir vamos a ganar y vamos a hacer Y no nos importan los temas personales De los dos personajes No nos importa el respeto a su privacidad Yo creo que ahí es donde Estamos cayendo en un error Yo no me voy a prestar No voy a tocar con él De una vez lo digo definitivamente No voy a tocar con él Y no hoy ni mañana No voy a tocar con él Bueno pues ya está claro Para toda la gente que había hecho Esa pregunta Porque incluso Hay hasta Imágenes y publicidad En el internet Y bueno pues Mucha gente tenía mucha expectativa Lo voy a ir adelantando Lo voy a ir adelantando El evento de aniversario De nosotros va a ser El 15 de febrero Y va a ser con sonido a la changa Viene sonido Siboney Vienen como 8 compañeros más Si va a ser en febrero Ya está confirmado De hecho lo pueden checar en nuestro Face Pueden checarlo ya en nuestra página También pueden checarlo ya en Ya estamos subiendo nosotros El poste precisamente Para no No seguir confundiendo a la gente Con un elenco que no existe Nosotros no necesitamos Anunciar algo Para tener gente Realmente el peso Y la fuerza Lo tendrá el aniversario Como debe ser Pues César Juárez Le agradecemos de verdad Infinitamente tu presencia aquí Y respetamos ese dolor Y nos unimos a él Admiramos tu valor Admiramos tu profesionalismo Y al final de todo Radio Cañón Es tu casa Muchas gracias Pepe Muchas gracias a todos Compañeros Que tengan buena noche Y nos vemos para la próxima Muchas gracias al auditorio Que Dios bendiga a todos ustedes Gracias Gracias César Se va César Juárez El inalcanzable César Juárez Y su sonido Fantasma Y bueno pues vamos a cerrar Esta participación De sonido fantasma Con un tema Del Ecuador